Pues, excelente. Tal como Andrés ya os ha comentado, el título de mi masterclass de los próximos 45 minutos sobre Facebook e Instagram Ads va a ser cómo captar y, sobre todo, también fidelizar nuevos clientes para vuestros negocios o los negocios de vuestros clientes a través de Facebook e Instagram Ads de una forma altamente rentable, ¿vale? Pues, bueno, también un poco de housekeeping. Hemos dicho que la charla va a durar más o menos 45 minutos y después hay como 15 minutos de Q&A. Yo, de hecho, después no tengo nada. Es que mi pareja me espera para cenar, pero aparte de esto, si nos alargamos, no pasa nada. Es que yo no tengo que estar en ningún sitio a las 7, así que si la sesión de Q&A la alargamos un poco, yo estoy encantado de poder participar y poder ayudaros con todo lo que sea. Así que no hay triste. Pues, dicho esto, atacamos. Mi objetivo de hoy para vosotros, no solo para mi charla de 45 minutos, sino que para toda la sesión, incluyendo también los preguntas y respuestas después, es que realmente dispongáis de todo lo necesario para crear Facebook e Instagram Ads altamente rentables y luego poder aplicarlo en la práctica, no solo teóricamente, a vuestro propio negocio o al negocio de vuestros clientes fácilmente. Cuando hablamos de Facebook Ads, obviamente siempre incluye Facebook e Instagram, porque Facebook, ya sabemos todos, el fundador Mark Zuckerberg compró Instagram en 2012 por más o menos un billón de dólares. Y desde entonces, la plataforma de Instagram pertenece a la plataforma de Facebook. Y para nosotros esto es fantástico, porque con solo un botón más ya podemos activar nuestros Facebook Ads. También en la plataforma de Instagram, tanto en el feed como en los stories. Y lo que os voy a enseñar ahora son las estrategias exactas que ya he usado para escalar más de 120 marcas, como las que veis aquí en la pantalla, entre Medler, Tropic, Asics, también he colaborado mucho en Power MBA, en Bioderma, es donde trabaja mi pareja, en Conforama, Autodesk, Hola Luz, Globo. Y aquí me veis también en sus oficinas, dando charlas aquí en Desigual, en Globo, en Criteo, etc. Y les ha ayudado a generar más de 10 millones de euros con sus anuncios de Facebook e Instagram hasta hoy en día. Ya sabemos todos que los últimos días han sido muy intensos. ¿Por qué? Pues porque tuvo lugar Black Friday el viernes pasado y el Cyber Monday, que es justo hoy. Así que nada, ya Andrés ya os lo ha comentado el tema de Forbes. Y lo de Forbes tampoco hubiera sido posible sin un gran equipo detrás. Así que aquí tenéis un poco las personas que me ayudan en el día a día. Pero ya acabo de hablar sobre mí y ahora vamos a hablar de vosotros, porque lo que a mí me importa mucho es que vosotros vais a aprender hoy sobre todo estas tres cosas. Primero, ¿por qué la importancia de los posts orgánicos está cada vez menor? Sigue siendo una cosa que se tendría que hacer, ¿no? Hacer un post en Instagram, publicar algo en Facebook, hacer stories. Sí, correcto, hay que hacerlo. Hay que trabajar en las redes, correcto. Pero la importancia y sobre todo el alcance es cada vez menor y menor. Así que como solución hay que invertir dinero para nuestro negocio, para nuestros clientes. Entonces os enseño como el segundo punto, cómo crear estos anuncios de pago en Facebook e Instagram con la estrategia que nosotros hemos implementado en todas estas marcas. Y les ha funcionado maravillosamente bien, que es la Full Funnel Strategy, la estrategia del embudo entero. Y como último punto, que está muy bien, la teoría de cómo funciona la Full Funnel Strategy, etc. Pero algo que importa más que nada, más de todo esto, es poder y saber aplicarlo al propio negocio para captar y fidelizar nuevos clientes de una forma rentable. Si os parece bien, vamos a atacar. Pues, hoy en día estamos experimentando una de las transformaciones más grandes en el mundo. Y obviamente hablamos de la transformación digital, ¿de acuerdo? Y la transformación digital, hablando de redes sociales, significa que básicamente todo el mundo usa Facebook e Instagram en este mundo. Facebook tiene 2.4 billones de mouse, de Manfully Active Users, o en español de usuarios activos al mes, de los cuales 1.6 billones lo usan incluso cada día. Este es más o menos un cuarto de la población mundial usa Facebook, ¿vale? Instagram tiene más de un billón de usuarios y un 60% de los usuarios incluso lo usa a nivel diario. Y tal como he dicho, Facebook compró Instagram, que para nosotros tiene la implicación de que nosotros podemos manejar nuestros anuncios en ambas plataformas a través del Facebook Business Manager. Vale, esto está muy bien a nivel macro, pero aquí en España, ¿qué? Pues, aquí en España, ahora mismo, tenemos más o menos 47 millones de habitantes, de los cuales 29 millones son usuarios de Facebook e Instagram. Este es un 62% de la población española. ¿Y de dónde he sacado esta data? ¿Cómo sé yo que Facebook e Instagram tienen 29 millones de usuarios? Pues, fácil. He sacado a través de la herramienta de Facebook mismo, simplemente creando una campaña. Después, a nivel de app, a nivel de conjunto de anuncio, hay esta interfaz en la cual tú puedes escoger el país que quieres impactar, pues, España, dejo la edad abierta, entre 18 y 65 plus, y sexo, pues, ambos géneros. Y aquí a la derecha vemos una herramienta que yo uso cada día muy extensamente, que es el, bueno, el estimador del alcance potencial. ¿Por qué me enfoco en esto ahora? Pues, porque a mí, muchos de mis alumnos, y tenemos más o menos 12, 13 mil alumnos en nuestros programas de AppSix en la data, constantemente preguntan, pero Patrick, ¿cuál es el tamaño de audiencia correcto? Pues, depende, depende del país, depende del producto, depende del nicho, depende de muchas cosas, pero en general, se tendría que enfocar mucho en esta cifra, ¿vale? Así que, hay que tener en cuenta que si tú trabajas para un negocio local, por ejemplo, un restaurante, una farmacia, una cafetería, lo que sea, obviamente el alcance no puede ser enorme, pero si tú trabajas para una e-commerce, para un infoproductor, para un negocio escalable, normalmente, lo que se suele decir hoy en día es que el alcance potencial se tendría que mover entre 1 y 2 millones de personas, dependiendo del presupuesto, si tienes unos presupuestos elevados, y cuando yo hablo de presupuestos elevados, son mínimos 100 euros al día, quiere decir, a partir de 3 mil euros al mes, ya se puede considerar, bueno, algo de presupuesto, pero no os asustéis, también se pueden hacer Facebook Ads con menos presupuesto. Es otra pregunta que a mí, mis alumnos, me suelen hacer mucho, es, ¿cuánto es la inversión mínima en Facebook Ads? Pues, la inversión mínima es un euro al día, pero con esto no vamos a lograr grandes cosas. Por cierto, en Google, la inversión mínima es un céntimo, eso en Facebook no se puede. En Facebook se tiene que meter mínimo un euro al día, pero con estos 30 euros al día tampoco vamos a lograr grandes cosas. Lo que yo he visto para varios negocios, para que les funcione por lo menos mínimamente bien, es algo entre 10 y 20 euros al día. Con 300 hasta 600 euros al mes, ya se pueden hacer bastantes cosas, ¿de acuerdo? Pero si nos movemos en estos rangos de presupuesto, entre 300 y 600 euros al mes, pues un público no se tendría que pasar de los 2 millones de personas, ¿de acuerdo? Porque no vamos a alcanzar un porcentaje significativo con este presupuesto. Pero si ya invertimos más de 3.000 o más de 10.000 o incluso más de 50.000 al mes, pues incluso podemos irnos a alcances más elevados. Pero en general, hay que simplemente deciros, si trabajamos productos escalables, o por lo menos que se venden en toda España, un alcance entre 1 y 2 millones está muy bien. Y ¿por qué me enfoco en esto? Porque la gente normalmente no suele mirárselo tanto, se enfocan más en los otros segmentos, en las otras segmentaciones, ¿vale? Pero esto es lo que marca la diferencia entre una campaña que funcione o no, que llegas al público correcto, con el mensaje idóneo, y les convences de hacer clic y después vienen a la landing y compran ahí, etcétera, o dejan el lead. Y ahora voy a enseñaros también un poco la segmentación entre géneros a nivel español. Vemos que el 54% son mujeres, el 46% son hombres. Y vemos también cómo cambia este alcance potencial. Si ahora escojo, por ejemplo, solo mujeres, pues hemos visto que las mujeres son el 54%, de los 29 millones, pues vemos que son 15 millones, se adaptan tan fácilmente, y los hombres es el otro, la otra parte. Y ahora, si quiero entrar en más profundidad, simplemente puedo segmentar aún más y escojo un rango de edad, 35 hasta 54, por ejemplo, y vemos pues cómo este alcance potencial va reduciendo cada vez más, más, en función de cuántos más filtros aplico, ¿de acuerdo? Y obviamente hay muchísimos filtros. Por ejemplo, también puedo filtrar por lugar una segmentación geográfica. Aquí, por ejemplo, segmento por Málaga, ¿vale? Sigo con mi segmentación de solo las mujeres, entre 35 y 54, pero ahora solo aplico el filtro de Málaga. Pues vemos que hay 180 mil personas. Esto está muy bien, pero ahora me gustaría enseñaros un truco que a mí personalmente me encanta, siempre cuando hago campañas locales, quiere decir para un restaurante, una farmacia, cualquier negocio local, un gimnasio, ¿vale? Cuando hago estas campañas, hay una limitación, ¿vale? La limitación es, si yo le doy aquí a Málaga, el radius sigue siendo 17 kilómetros, es bastante grande, ¿eh? Si hago, por ejemplo, un gimnasio, pues no va muy bien. Quiero dirigirme a un público más cerca de este punto donde está el gimnasio, por ejemplo, donde está el restaurante, donde está la farmacia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se puede hacer es trabajar con este marcador. Seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado esto en una de mis charlas. Quizás alguien ha participado antes en una porque es uno de mis trucos preferidos, que hasta aquí muy bien, porque puedo fijar este marcador y aquí puedo reducir el radius de 17 kilómetros a un kilómetro. No sé, estoy mucho más específico, pero ahora viene mi truco, y la verdad que me encanta, es trabajar con esto, ¿vale? Fijar aún más marcadores alrededor y excluir estos otros marcadores. De esta forma puedo cortar áreas, estas áreas donde sobrelapsan, donde superposicionan ahora estas áreas rojas, estos van excluidos, y así me puedo acercar incluso hasta 100 metros cuadrados de justo este sitio donde yo quiero. Esto, la verdad, que va muy bien y es muy fácil de implementar. Simplemente haces el zoom in con el símbolo del plus dentro del mapa, fijas un marcador en azul que te gusta, y al alrededor quitas las otras áreas. Obviamente, cuando hablamos de segmentación de Facebook e Instagram Ads, aquí tenemos muchísimas más posibilidades. En la segmentación detallada tenemos etapas demográficas avanzadas, intereses y comportamientos. Y aquí os invito a que cada uno pruebe y juegue un poco, teniendo en cuenta un tipo de negocio. Por ejemplo, jugamos un poco con un tipo de negocio que sea un restaurante. Y aquí vemos, en la parte de intereses, hay la categoría de comidas. Aquí, por ejemplo, podríamos filtrar por las personas que están interesadas en la cocina italiana, cocina japonesa, mexicana, española. Desafortunadamente no hay la cocina austríaca, pero bueno, es deliciosa. Y os lo, bueno, os lo recomiendo mucho. Pero aquí, bueno, que se puede filtrar por todas estas cosas. Si ahora os preguntáis, ¿y este tamaño, 158 millones? ¿Esto qué es? ¿Cómo es en España? Obviamente, en España no hay tantos. Este es el tamaño global, ¿de acuerdo? Pero nosotros, como apliquemos los filtros geográficos de España, o de una ciudad, o un marcador ahí en concreto, esto obviamente baja mucho. Vale, hasta aquí, muy bien. Resumiendo lo que habíamos dicho hasta ahora, que la oportunidad para vuestro negocio, o en este caso para este restaurante, es enorme. Podemos llegar a más del 62% de la población española con nuestros posts en Facebook e Instagram, que son gratuitos, ¿no? Estos posts no cuestan nada. Sí, entonces, ¿qué? ¿Hago posts? ¿Trabajo redes sociales de forma orgánica y ya está? Pues, no sé. Repito que vale la pena trabajar estos canales de forma orgánica. Sí, se tiene que hacer. Pero hay un problema. El problema es que no nos podemos fiar de generar millones de euros solo con estos alcances orgánicos. Esto en 2020, 2021, 2022, desafortunadamente ya no funcionaba tan fácilmente así. ¿Por qué? Pues, porque el alcance orgánico, quiere decir, las personas que realmente alcanzamos, a las que realmente llegamos con nuestros posts orgánicos, está muy reducido, ¿no? Es como antes, que tienes 10.000 seguidores y tienes 5.000 visualizaciones. Yo ahora tengo ya casi 30.000 seguidores en total, ¿vale? Pero asumiendo que hay un alcance del 7%, el alcance real son solo 2.000 personas que ven mis posts. Y estos antes tenían que empezar a seguirme, etc. Así que, ¿qué es la solución? Porque es un problema, ¿no? Es que yo me quedo con una cara así. Cuando veo que mis posts no alcanzan a mucha gente, no hay muchos likes, no hay muchos comentarios, estoy completamente como este hombre, ¿eh? Entonces, ¿qué es la solución? Pues, la solución es hacer anuncios, Facebook e Instagram te pago. Y la mejor forma de hacer estos anuncios es con la Full Funnel Strategy. La Full Funnel Strategy no es algo que me he inventado yo solo, sino es algo que he elaborado y desarrollado juntos con el Facebook Headquarters en Dublín, con la sede principal de Facebook de Europa. Y está basado en el Facebook Buying y Planning Certificate. Y realmente ayuda muchísimo a bajar este coste por conversión. Si generas unos leads o si generas ya ventas directas, ayuda mucho a bajar este coste por compra. Y una vez que seamos rentables, te ayuda a aumentar estas ventas o te ayuda a meter más gasolina dentro del motor. Y aquí vemos personas que lo confirman, diciendo la Full Funnel Strategy, y realmente ayuda a bajar el coste y aumentar las ventas. Esto es lo que enseñan varias universidades, no solo en la UNI de Viena, sino también en ESAD, ENIES, en la SAI, etcétera, etcétera. También hago mis meetups enseñando esta Full Funnel Strategy. Y realmente incluso ha encantado aquí el 5.000 personas enseñando esta Full Funnel Strategy. Así que, espero que os haya llamado la atención esta Super Full Funnel Strategy. Y ahora os la explico. ¿Qué es exactamente? Pues, Full Funnel en inglés básicamente significa el embudo entero. Y lo que implica para nosotros es que tendríamos que dejar de comunicar un mensaje idéntico a todo el mundo y tendríamos que empezar a comunicar mensajes diferentes a diferentes clientes en función de su punto actual, en su proceso de compra, en la Customer Journey. Esto suena un poco críptico, pero ahora vamos paso a paso, porque comunicar mensajes diferentes a usuarios diferentes creo que es lógico, ¿no? Que alguien que ya te conoce, alguien que ya te conoce, no le vas a venir una vez de nuevo y vas a decir, mira, oye, me llamo Patrick, tal, tal, tal. No, si ya te conoce, añadido al carito, por ejemplo, un reloj negro, ¿vale? Pues, a esta persona le vas a enseñar una vez más este reloj negro. No te vas a presentar de nuevo, ¿no? Estos mensajes diferentes a diferentes usuarios o clientes es evidente, pero la cosa se complica un poco si tenemos que hacer esto. Ahora, en función de su punto actual en la Customer Journey, porque una Customer Journey puede ser más o menos trivial, como la que vemos aquí, pero puede ser bastante compleja, como en estos otros ejemplos. Y ya me enseñarás o me enseñaréis cómo se puede comunicar un mensaje distinto a cada uno de estos usuarios que están en diferentes puntos de su Customer Journey, ¿no? Pero tengo una buena noticia, tampoco es necesario sobrecomplicarse tanto la vida. Lo único que sí que se recomienda es categorizar a estos usuarios por lo menos en tres categorías o mejor incluso en cuatro, ¿vale? Ahora os explico la cuarta también, pero las primeras tres son a gente que no te conoce nada de nada, tráfico completamente frío, a estas personas, a nivel de branding, les tendríamos que comunicar una emoción, ¿vale? Para posicionarles dentro de su Consideration Set. Una vez que nos conozcan, ¿vale? Podemos atacar el nivel de Prospecting. Por ejemplo, si es un restaurante o si es una farmacia, puedes intentar, cuando ya tengan la emoción de nosotros dentro de su cerebro, de que reserven una mesa, etcétera. Y si una vez hayan llegado a la página web nuestra para registrarse, para apuntarse, para reservar una mesa, por ejemplo, y no lo han hecho, pues esto ahora nos lleva al nivel de retargeting. Y aquí trabajamos un mensaje de escasez. Trabajamos el efecto en inglés que se llama FOMO, F-O-M-O, que quiere decir Fear of Missing Out, como el miedo de perder una posibilidad. Esto es básicamente la Full Funnel Strategy. Y lo que os recomiendo de todo el corazón es añadir un cuarto nivel, upsell, crosssell, aumentar el lifetime value, el valor total del cliente, a través de fidelidad. ¿De acuerdo? Gente que ya te ha comprado, te han hecho una reserva, ya han venido, ya les ha gustado mucho la comida en el restaurante, pues no dejemos de trabajar este tipo de clientes, sino que les volvemos a impactar para animarles de volver a comprar. Para hacer este juego, esta estrategia aún más tangible, me gustaría ahora hacer una cosa juntos. Y esta cosa es crear toda una campaña desde cero para un negocio local. Por ejemplo, una farmacia en Barcelona. La farmacia se llama Montse, es como se llama mi pareja, ¿vale? Y vamos a hacer una campaña desde cero para ella. Veremos que hay tres niveles. Hay el nivel de campaña, el nivel de conjunto de anuncios, o en inglés, upset, y el nivel de anuncios. A la izquierda, vemos muy bien también las subcategorías, que dentro de cada uno de estos niveles tenemos que definir. A nivel de campaña, pues solo decidimos el objetivo, ¿no? Entre tráfico, interacciones, conversiones, etcétera. Y después, a nivel de conjunto de anuncio, aquí sí que podemos definir muy bien cuál es el público exacto, cuál es la ubicación. Se puede definir el presupuesto aquí a nivel de campaña. El anuncio, en algún momento tenemos que subir la imagen, ¿no? O el vídeo que vamos a usar, el texto, etcétera. Ahora, aquí vamos a avanzar ya a nivel de conjunto de anuncio, porque cuál es el objetivo de campaña idóneo, pues depende, depende de la fase del funnel, ¿de acuerdo? Por eso os voy a, después de este primer ejercicio que hacemos ahora juntos, después vamos paso a paso, a través de uno full funnel strategy, os voy a enseñar exactamente cuáles son los ajustes que yo aplico a nivel de branding, a nivel de prospecting, a nivel de retargeting, a nivel de app y cross-sell, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en esta profundidad, me gustaría, bueno, crear nuestra casa en la primera planta, En el fundamento. Pues, por eso, vamos paso a paso. Cuando creamos una campaña, escogemos simplemente aquí uno de estos 11 objetivos. Después, a nivel de conjunto de anuncios, lo más importante, desde mi punto de vista, es la audiencia, es el público. Y aquí vemos una vez más esta interfaz con el alcance potencial a la derecha. Aquí, por ejemplo, gente en Madrid, mujeres entre 25 y 50 años, y el alcance potencial no está a 1.5 millones. Está dentro del rango que os he dicho, entre 1 y 2 millones. Pues, bien, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer aquí a nivel de conjunto de anuncios? Pues, podemos decidir dónde se va a entregar el anuncio. Esto lo hacemos aquí en ubicaciones. Podemos escoger entre feed, entre stories, entre audience network. Y aquí vemos lo que os he dicho al inicio con un clic más. Si hago clic aquí en feed de Instagram, se entrega el anuncio no solo en Facebook, sino también en feed de Instagram. Está muy bien. El presupuesto, aquí hay dos opciones. Bueno, hay varias opciones. Puedo definir mi presupuesto a nivel de campaña o puedo definirlo aquí a nivel de conjunto de anuncios. Imaginemos que lo defino aquí a nivel de conjunto de anuncios. Vemos que hay presupuesto y calendario. con el presupuesto diario que se puede hacer, pero también se puede definir un presupuesto total. Esto es todo el dinero que se va a invertir en esta campaña a lo largo de los días que yo defino entre inicio y fin. Y la ventaja, si yo trabajo con un presupuesto total, es que puedo definir exactamente el horario cuando se va a entregar el anuncio, cosa que el presupuesto diario no te permite. ¿Vale? Pero si trabajo con un presupuesto total, si cambio aquí, me permite este pequeño truco. Por ejemplo, si sé que mi cliente solo está abierto, solo opera de lunes a viernes entre las 9 y las 5 de la tarde, creo que es esto. No, son las 6. Son justo las 6. Porque si os fijéis, las últimas 3 columnas son 21, 22, 23. Entonces, las penúltimas 3 columnas son 18, 19, 20. Así que, si yo sé que mi cliente solo trabaja de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, pues, lo marco así. El sábado sé que abre a las 12, pues, de 12 a 6 hago este truco. Está muy bien. Me ayuda, sobre todo, con clientes que tienen horarios limitados. Y aquí, a nivel de anuncio, esto es lo más intuitivo de todo. Simplemente para que esta imagen se entrega, la tengo que subir y después defino el texto y está. Defino también la URL del destino en este punto, por ejemplo, el tráfico a Bioderma y está. La verdad que es lo más intuitivo, lo más complejo, lo más abstracto son los ajustes a nivel de campaña y a nivel de upset. Por eso, ahora me gustaría entrar en este aspecto y vamos paso a paso. Empezamos con una campaña de branding. En una campaña de branding habíamos dicho que nos interesaría comunicar una emoción. ¿Y por qué? Pues, porque nuestro cerebro humano puede estar separado en dos grandes midades, la parte derecha y la parte izquierda. Y como vemos aquí muy bien, la parte izquierda es la parte racional, números, hechos, etcétera, pero la parte derecha es la emocional. Así es donde tendríamos que posicionarnos al inicio con nuestro mensaje de branding, ¿ok? Y en un mundo ideal vamos a crear este puente entre las dos midades, entre la parte racional y emocional a lo largo de la aplicación de la Full Funnel Strategy. ¿Y cómo lo hago esto, entonces? Pues, lo que yo os recomiendo mucho para la parte emocional y para la parte de branding son Instagram Stories. ¿Por qué? Pues, primero, entre todas las ubicaciones, entre todas las ubicaciones que tenemos disponibles, entre Facebook Mobile News Feed, Instagram Feed, Facebook Desktop News Feed, columna derecha en el ordenador de Facebook, Instagram Stories, Facebook Stories, etcétera, entre todos estos, la ubicación que el CPM, el coste por mil impresiones más bajo tiene, es Instagram Stories y es contraintuitivo porque mucha gente lo usa. Yo, por ejemplo, es la ubicación que más uso en mi vida personal, pero ahí lo interesante es que hoy en día es lo más económico impactar a mil personas ahí. Además, si queremos comunicar un mensaje emocional, tendríamos que trabajar mucho la parte visual, ¿no? porque nuestro cerebro humano procesa información visual hasta 60.000 veces más rápidamente que información textual, ¿vale? Por ejemplo, si yo, tenemos aquí dos ejemplos, a la izquierda pongo Instagram Stories, un texto, para decodificar esta información, nuestro cerebro tarda un tiempo específico para decodificar la información que hablamos de Instagram Stories, también a la derecha simplemente hay una imagen de Instagram y la información de la derecha, el cerebro procesa muchísimo más rápidamente. Y la tercera ventaja de Instagram Stories depende obviamente quién es tu público, cuál es el producto que vendes, es que se mueve mucho entre milenios. Vamos al siguiente nivel. Una vez que hayamos comunicado un mensaje emocional a nivel de branding con Instagram Stories, por ejemplo, ahora hay que llegar a una acción más concreta, a una acción de prospecting. ¿Ok? Ahora vamos a la parte izquierda del cerebro. Y lo que podríamos hacer es definir ahora el tipo de campaña que queremos escoger. Y lo más intuitivo sería hacer una campaña de tráfico, ¿no? Porque nos vamos a dirigir a más personas, que les vamos a llevar a una página de destino, etcétera. Pero yo honestamente no os lo recomiendo para nada. ¿Ok? Seguramente que muchos de vosotros ya tenéis experiencia con campañas de tráfico y vais a ver que sí os trae muchos clics, os trae muchas personas que hacen clic en el anuncio, el CPC, el coste por clic es bajo, pero después curiosamente pasa que no convierten, que no compran, que no reserven, que no se descargan en el lead magnet, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Pues porque Facebook es muy inteligente y sabe mucho de cada uno de los usuarios y saben también muy bien las probabilidades o las estimaciones de realizar una cierta acción. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una campaña de conversiones, Facebook va a enseñar el anuncio a las personas que tienen altas probabilidades de generar estas acciones valiosas en nuestro sitio web. Por ejemplo, una compra, un lead, una descarga de una app, etcétera. ¿Vale? Pero también hay otras personas que simplemente tienen una alta probabilidad de hacer clic en el anuncio. Esto es una campaña de tráfico. Y aquí os voy a compartir también una data que yo he aprendido el año pasado en el Facebook Performance Summit en Madrid. Hubo ahí el representante de atribución de Facebook y dijo que el 8% de los usuarios de Facebook e Instagram son responsables, ahora vais a flipar, para el 86% de todos los clics en anuncios. ¡Pum! Entonces, ¿qué significa esto? Imaginaros que hay una sala de 100 personas, entrando a la izquierda hay 8 personas, que estas 8 personas se dedican todo el día a estar en redes sociales. Suelen ser personas con poder adquisitivo bajo, porque si no, no tuvieran tanto tiempo de estar en redes sociales todo el día y hacen clic en todo, les interesa todo, pero ahora lo casi absurdo en esto es que este 8% de los usuarios tiene una correlación negativa con la probabilidad de convertir. Esto es muy heavy, chicos. Esto significa que una campaña de tráfico se dirige a este 8% de los usuarios que obviamente es caro dirigirse a estas 8 personas porque hay mucha competencia porque todo el mundo hace campanas de tráfico, así que el CPM es elevado y al otro lado son personas que no te van a convertir nunca, que sí, está muy bien que hacen clic, que sí, muy bien que vienen a tu landing, pero también te ensucias un poco tu embudo de retargeting porque después en tus campanas de retargeting reimpactas a todas estas personas que han llegado a tu página web pero desde el primer momento lo llenas con personas que no te van a comprar nunca porque son personas que tienen una disposición baja de convertir, así que mucho mejor hacer campanas de conversión. Pero ¿qué hacemos? Por ejemplo, con un negocio físico, por ejemplo, esta farmacia que no tiene ni página web. Claro, es que yo sé cómo va el mundo también hay negocios que no puedes hacer una campaña de conversión tan fácilmente porque para una campaña de conversión tienes que tener instalado bien el pixel, medir los eventos, etcétera. Si esto no se puede por tal motivo, pues hay otras alternativas a nivel de prospecting. Podemos hacer una campaña directamente de generación de clientes potenciales, obtén más información, por ejemplo, dirección de correo de las personas interesadas. ¿Esto qué pasa? Pues pasa si el usuario ve el anuncio, hace clic, en vez de traerle una página externa, se le va a abrir un pop-up, ¿vale? Dentro de Facebook, dentro de Instagram, este pop-up ya está prellenado con su nombre, con su email, con su número de teléfono, etcétera. Toda la información que Facebook ya tiene y solo con un clic te lo puede enviar. Que la verdad que muy bien si el cliente no tiene página web. Otra cosa que yo aplico muchísimo últimamente son campañas de mensajes. Aquí, hasta hace dos meses, más o menos, solo se podía hacer una campaña y cuando el usuario del anuncio hace clic, dirigir a esta persona no a una página web, sino dirigirle a Facebook, a una conversación en Facebook Messenger, ¿vale? Pero desde hace dos meses, más o menos, nos permite también esta herramienta de hacer este mismo juego, ¿vale? Quiere decir que el usuario ve el anuncio, hace clic y después de haber hecho clic, le traigo ahora dentro de una conversación de Instagram direct mensaje. Y esto es muy poderoso y muy poca gente lo suele hacer ahora mismo y a mí me está funcionando maravillosamente bien. Yo hago anuncios en Instagram Stories, otros anuncios en Instagram Feed y la llamada a la acción, el call to action, no es que me compren inmediatamente. El call to action es para más información, escríbeme un mensaje directo, haciendo clic aquí. Hacen clic y directamente se les abre un mensaje en Instagram direct conmigo y después, y por cierto, a mí, uno de estos, bueno, una de estas campañas que tengo activa ahora para Cyber Monday me entran mensajes por 20 céntimos. Quiere decir, invierto un euro y cinco personas me escriben mensajes en Instagram a través de este anuncio. Invierto 100 euros, me entran 500 personas que me inscriben en algo. Esto realmente es una ventana de oportunidad, un window of opportunity muy grande ahora mismo y no se necesita ni página web ni nada. Se requiere después mucho customer support y por eso estoy un poco cansado este fin de semana ya porque envío todo el día mensajes porque yo los trabajo muy bien estos leads. Después se puede enviar un audio, un mensaje de voz, una foto, un video, etcétera, para realmente calentar el lead. Y el último tipo de campaña que me gustaría recomendaros en este nivel es el tipo de campaña de tráfico en el negocio que muestra anuncios a las personas que se encuentran cerca de tu negocio para aumentar el número de visitas. Esto es muy poderoso por ejemplo para un restaurante porque las cosas que te permite es también personalizar el anuncio para cada uno de varios restaurantes si eres una cadena. Y lo que es muy poderoso es usar una tarjeta con un mapa de ubicación como un screenshot de Google Maps dentro de un anuncio de Carousel por ejemplo. Así que el usuario que está cerca de tu restaurante verá un screenshot de Google Maps hace clic y se le abre Google Maps digamos y ya le indica claramente cómo puede llegar. Los botones a la llamada de acción pueden ser cómo llegar. Esto es muy potente, ¿no? Si estás cerca del restaurante cómo llegar pues dos clics. También el botón de la llamada a la acción de llamar ahora así que ya puedes hacerla por teléfono y lo interesante es entonces combinar este truco combinar este conocimiento con el truco que has enseñado entregarlo justo a las personas cerca. ¿Os acordáis de este truco de fijar el marcador por ejemplo aquí y excluir las personas que están aún más lejos y si a estas personas ahora les enseño este anuncio de carousel con un screenshot de Google Maps y se hacen clic en esto ya les indico exactamente la dirección y cómo pueden llegar a mi sitio. Esto es muy, muy, muy poderoso. Nos estamos ya acercando al final de la presentación. Hemos visto ya los primeros dos niveles de branding y prospecting. Nos quedan dos más. Empezamos con la parte de retargeting donde queremos comunicar escasez y la mejor forma desde mi punto de vista para crear esta emergencia es con el sistema con el modelo de AIDA. Seguro que habéis escuchado AIDA antes. AIDA significa Attention o Awareness Interest Desire Action y aquí aplicado esto a Copywriting esto es una fórmula que yo aplico mucho a mis anuncios simplemente empiezo con una pregunta para captar la atención y una vez que tengo su atención también quiero crear interés por ejemplo con una oferta sensible una oferta solo de hoy solo de Cyber Monday etc. Quiero también llamarles quiero también incluir ya una llamada a la acción dentro del Copy así por ejemplo por ejemplo yo digo algo como quieres obtener esta oferta lo es disponible el día de hoy se acaba esta noche etc. Haz clic aquí para ver la oferta y yo pongo www o lo que sea dentro del Copy dentro del texto del anuncio no solo en la llamada de la acción sino que también lo incluye en el texto mismo y suele aumentar el click through rate el CTR entre un 10 y un 15% otro truco que sube muchísimo el CTR es el contraste de la imagen o del video ¿vale? este es el punto 5 que incluyo aquí podéis ver mi cara en esta foto parece casi Donald Trump parezco ya una naranja pero no pasa nada me da igual porque el CTR es muy elevado porque destaca más hay más contraste en la imagen y estos dos trucos son muy fáciles de implementar incluir el link ya en el texto y también esto del contraste en la imagen y otra cosa es el Customer Journey Retargeting que simplemente significa que dejemos de perseguir el usuario con un mismo usuario con un mismo anuncio durante todos los 30 días después de que haya hecho clic en la página en el anuncio estaba en la página web y empecemos a crear como journeys por ejemplo el día 1 después de haber llegado a mi página web te enseño una vez más el modelo que te ha interesado el modelo el día 2 te enseño un modelo relacionado el día 3 te enseño el resto de la colección el día 4 te enseño otro tipo de producto etcétera esto va muy bien y ahora imaginemos que esta persona finalmente ha convertido este usuario finalmente ha comprado nuestros productos o servicios y ahora queremos llegar a la parte de fidelidad y aquí en la parte de fidelidad aumentando el valor total del cliente y ahora ¿qué pensáis de las campanas de tráfico? ¿qué pensamos? ¿una campaña de tráfico? ¿una buena idea? ¿sí o no? ¿qué pensáis? pues a mí no me convence tampoco aquí la campaña de tráfico porque siguen siendo personas que no van a comprar así que mejor en la parte de fidelidad una campaña de alcance esta campaña de alcance simplemente optimiza para alcanzar a todas las personas que están dentro de esta audiencia caliente porque hay gente que me ha comprado me han convertido en el pasado y yo quiero llegar a todos ellos y la ventaja de la campaña de alcance es que es el único tipo de campaña que me permite limitar la frecuencia y esto es muy importante para no aturar demasiadamente a nuestra audiencia limitar esta frecuencia por ejemplo a los que han encontrado les impacta con un mensaje específico tres veces cada siete días quiere decir prácticamente tres veces de una semana o cada segundo día más o menos ya nunca los puedo enseñar a nivel de a nivel de realidad pues por ejemplo la Italia Tele lo hace muy bien enseña bueno yo soy un cliente fiel de la Italia Tele me encanta la comida italiana y aquí por ejemplo enseña su plato estrella enseña cuando han abierto un nuevo restaurante cosas que me pueden interesar a mí como usuario y donde he sacado yo estos anuncios de la Italia Tele pues este es el último truco que quiero compartir con vosotros ya vamos a la sesión de preguntas y respuestas ¿dónde he sacado estos anuncios? pues de la Facebook Edge Library de la biblioteca de anuncios que todos vosotros tenéis acceso a todos los anuncios que todos los anunciantes tienen activo en este mundo simplemente se tiene que ir a facebook.com barra apps barra library y ahí se puede buscar a cualquier página de Facebook que se anuncia y podéis ver todos los anuncios que tienen activos también podéis espiar a los que tengo yo los que uso yo mayormente suelen ser vídeos que tienen subtítulos porque tengo en cuenta que el 70% de los usuarios de Facebook e Instagram tienen el sonido desactivado así que muy importante meter también algo de subtítulos algunos elementos más visuales uso emoticonos etcétera y uso vídeos verticales o por lo menos cuadrados y nunca o por lo menos casi muy raras veces vídeos horizontales porque un vídeo horizontal ocuparía solo un cuarto de la pantalla en un teléfono móvil pero este vídeo así cuadrado o incluso vertical ocupa la pantalla entera aquí veis como se ve en cuadrado resumiendo la full final strategy que os he enseñado en esta masterclass básicamente separa nuestra audiencia en cuatro niveles el nivel de branding donde queremos comunicar una emoción después la parte de prospecting donde atacamos la parte izquierda del cerebro la parte más racional después si la persona ha llegado a nuestra página pero todavía no ha comprado vamos a la parte de retargeting para crear escasez el efecto FOMO fear of missing out y si una vez nos hayan comprado creamos campanas de alcance para las personas fieles y de esta forma aumentar el lifetime value el valor total del cliente última frase que quiero compartir con vosotros no os flipéis de cosas técnicas muy avanzadas porque no marcarán la diferencia no marca la diferencia si una campaña tiene una puja automática o una puja manual esto es el 5% o el 2% del éxito que depende de esto todas las cosas automáticas están muy bien ¿vale? Facebook ya lleva muchos años optimizando esta máquina que tiene y la verdad que la puja automática va muy bien ¿vale? presupuesto se puede definir a nivel de campaña con una campaña de CBO y dejar que el algoritmo optimice todo en automático para vosotros el presupuesto entre los niveles conjuntos de anuncio así que no os flipéis de temas muy avanzados porque no marcan la diferencia lo que marca la diferencia de verdad es concentrarse en llegar a la audiencia correcta llamar su atención con la creatividad quiere decir foto o vídeo adecuada y convencerla con el copy quiere decir el texto ideal por eso enfocaba esta presentación en estas partes del alcance potencial en cómo crear estas creatividades buenas os he enseñado la idea copywriting template porque si vamos a conseguir estas tres cosas van a funcionar muy bien si comuniquemos nuestra si comuniquemos a la audiencia correcta con la creatividad adecuada y convenciéndolos con el copy ideal muchísimas gracias por la atención y aquí estoy para cualquier pregunta